Hola, saludos a todos ustedes que nos acompañan hoy. Admiro su perseverancia en alimentar su fe cristiana. Hoy es martes 20 de noviembre del 2018, 33ª semana del tiempo ordinario, recta final del año litúrgico B. Soy Lidia Bárbara Adame Mendoza, servidora de la parroquia Santa María Magdalena en Corona, California, en la diócesis de San Bernardino. Bienvenidos a estas pequeñas reflexiones diarias. Compartamos el evangelio de hoy. De Lucas 19, 1 al 10. Y nos dice, En aquel tiempo Jesús entró a Jerico y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, No está de más decirles que cuando cometemos errores, cuando ofendemos a alguien, cuando no hacemos las cosas como Dios manda, nos sentimos pequeños, inseguros, tristes. Eso digo yo. Pueda que sea lo contrario. Que después de haber ofendido, humillado o marginado a alguien, nos sintamos poderosos, seguros o heroicos. Solo que me gustaría recordarles que estos sentimientos de grandeza ante los demás, en realidad son pobreza espiritual. Que ante los ojos de Dios, nos hacen ver pequeños. Así como se sentía Saqueo. Que a lo mejor no estaba bien con Dios. Nuestra pequeñez de espíritu frecuentemente es el resultado de haber ofendido o humillado a alguien. Cuando Jesús levantó su mirada y la dirigió a Saqueo. Yo lo comparo cuando los católicos hacemos uso del sacramento de la confesión. Nos levantamos en espíritu y buscamos la mirada de Jesús. Sorpresiva y amorosamente, Él nos ve y nos llama a su lado. Y como Saqueo, acudimos alegremente. Porque sentimos la seguridad de sostener su mirada en la nuestra. Este es el efecto del sacramento de la confesión. Y arrepentimiento. Los que no son católicos, posiblemente no usarán el sacramento de la confesión. Pero en sus propios métodos buscan limpiar su proceder y dejar atrás los actos que los hacen sentirse chiquitos a los ojos de Dios. ¿Será que muchos de nosotros nos hemos sentido como Saqueo alguna vez? Pero que igual que Saqueo le decimos a Dios. Jesús, aunque soy un pecador, mírame, Señor. Voy a cambiar y recuperaré lo que he perdido. Jesús nos dirá, hoy voy a hospedarme en tu casa. Oremos, Señor infinita, de infinita misericordia. Gracias por poner tu mirada en mí. Que a pesar de mi pequeñez, pude crecer ante tus ojos. No me dejes nunca. Te lo pido por mí. Por mis hermanos de carne y mis hermanos espirituales. Para que en nuestras labores del día nos demos tiempo de bajar del árbol y buscar tu mirada en nuestra interna multitud sobrecargada. Amén. 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 Amén.